¿Sabes que el que madruga encuentra todo cerrado? Que lo sepas. Y vamos con una nueva sección de esta tercera temporada. Canciones para no dormir. Me encanta esta canción, por cierto. Tengo que decírtelo. Augustus Blue. Empezamos bien. Charly, por el que ha chocolate, ya estoy a favor. ¿Sois de poneros música al dormir? No, al dormir, ¿no? Si no, no te duermes. Estás ahí rayado. Hay que explicarlo todo. Te pongo a la caña ahí todo el rato. Digo, de ponerte un poquito antes de dormir. La cosa es vacilarme. Bueno. Arrancamos un nuevo espacio en el que intentaremos descubrir la peor canción producida en este país. Analizaremos sensaciones, letra y ritmo. La primera canción se titula, o la realiza, la ogra, que todo lo logra. Sí, ogra, ¿eh? Es lo más. Y se titula Te borro del Facebook. Cuando vuelva a pedirme que me haga una granja para poder recolectar tranquilo tus mazorcas. Te borro del Facebook. Ahí nuestra ogra. No te pueden borrar de Facebook si no tienes. Claro. Claro, la ogra no lo tiene. Y sabéis esto de la granja. Eran como unos juegos que se hacían online a través de Facebook. Yo lo enviaba. El de los pejecitos y de los acuarios. ¿Cuál de los acuarios, tía? Es el que lo tuve yo hace muchísimo, hace muchísimo. Para contextualizar al oyente, la ogra, que todo lo logra, se dio a conocer en el programa Tú sí que vales, con este tema dedicado al Facebook. Te borro del Facebook. Te borro del Facebook. Nay, no, nay, no, na. Se la sabe. Con tus comentarios, tus besos virtuales y tu foto del día. Te borro del Facebook. Oble. Te borro del Facebook. Nay, no, nay, no, na. Sensaciones, ¿qué os parece? Lo más. Una palabra, lo más. Me ha gustado. O sea, para ser la primera, me ha gustado. Os juro que me estoy... O sea, no creo que sea mala. Esa es la reflexión. Me estoy sintiendo como jurado de Got Talent o de Tú sí que vales. Este Risto Mejide cae. El botón de oro. Error. Bueno, esto no es todo, porque nuestra ogra saca a relucir trapos sucios del Facebook. Antonio le gusta tu estado. A Paco le gusta que a Antonio le haya gustado. Mari Carmen, que a todos apunta, también ha opinado. ¡Ole! ¿Y quién coño es Mari Carmen? Eso, eso. ¿Qué hace esta tía en mi Facebook? En qué momento de mi vida yo estaba de vida y le dije que sí. Hablemos de stalkear. Mari Carmen, ese personaje que se mete en tu perfil. ¿Sois de stalkear las dos? Sí, siempre. Yo soy Mari Carmen. ¿Cómo soy Mari Carmen? O sea, Carmen San Isidro, si sigue una tal Mari Carmen, es Carmen con el nombre Mari al principio, ¿no? Es que es la mejor red social realmente para stalkear. O sea, yo esto lo estoy diciendo de verdad, que primero busco en Instagram cómo se llama y luego lo busco en Facebook para ya ver con quién sale, con qué familia tiene. ¿A dónde va? Y para acabar, antes de escuchar veredictos, nuestra obra se atreve con un doble tempo. Escuchen. Que te borro del Facebook, te borro del Facebook. No, 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 más largo esto, ¿eh? Tiene rollo, ¿eh? Tiene rollo. Que tiemble Chuty, por favor. Uy, venimos ya, veredicto. A mí sí como producción me parece buena. O sea, que le voy a poner un menos 32. Claro, porque es que esto no se lo hemos dicho a los oyentes. La puntuación va de 0 a menos 100. Claro, porque buscamos la peor canción. Agustín Aurich, que me lo voy a apuntar por aquí. Me parece buena, sí que le voy a poner un menos 32. Menos 32. Y un menos 23 porque esto te lo ponen a las 4 de la mañana y tú lo bailas. Y un menos 50, no quiero jugármela. Menos 50. La siguiente canción se titula Bicho malo pillé y pertenece a la banda del Capitán Canaya, un videoclip surrealista que se desarrolla en África y trata las ETS. Del 40 al 100, la peor variedad musical. Es muy mala, pero tiene algo que me gusta. Creo que es el ritmo, la melodía. Que es perfecta para esta sección, ¿verdad? Sí, así que le voy a dar esta vez un menos 56. Yo voy a darle un menos 75, ¿eh? O sea, me ha parecido perfecta para esta sección. Es que yo espero que me entregáis mucha más mierda. O sea, menos 10, menos 75. No, esta ha dicho menos 50. A mí me recuerda más a la típica canción esta de Crucero de Abuelos, con el Aquajín. Venga, señoras. ¿Os imagináis? Amparo, va arriba, Amparo, va. Venga, esa pierna. Cuidado con la cadera. Maricarmen, la artritis, Maricarmen. Esto es bueno para la circulación. Ambrosio, coge a Dolores de la cintura, Ambrosio. Menos 56, menos 75. Exactamente. Santiago, menos 50. Vamos a asegurar. Qué poco arriesgado. Mójate, Santiago. Por lo tanto... Ha ganado la segunda. Ha ganado la segunda. Claro, vamos. Pero de lejos. Pero porque ni es pegadiza. La otra, por lo menos... Vale, vamos a modificar el formato, ya que estamos hoy innovando. Podéis traer canciones dentro de dos semanas. Vale, vale, vale. ¿Os gusta la idea? Acepto el reto. De acuerdo, ahora os dejamos con Uber Drive en directo. Gente que sí que canta bien. Gracias.